Nosotros hablamos de Fearless Cities, hicimos un encuentro hace un año en Barcelona y vinieron experiencias de aquí, de New York y de muchas otras ciudades americanas y hacemos este movimiento de Fearless Cities que tiene mucho que ver con esto porque necesitamos población sin miedo, ciudades sin miedo y poderes políticos sin miedo para defender a la gente frente a grandes capitales especuladores y depredadores de la vida humana. Entonces, por ejemplo, en el tema turismo fue de los primeros temas que nosotros llevamos a la alcaldía cuando ganamos porque en Barcelona nos gusta mucho el turismo, nos gusta que nos visiten, es algo positivo, somos una ciudad abierta, cosmopolita, pero queremos que la ciudad sea para vivir, no solo un escaparate para el turismo. Entonces, cuando nosotros llegamos había un descontrol absoluto, habían miles de apartamentos ilegales para el turismo que generaban muchos problemas, por ejemplo, la especulación con la vivienda y los precios de la vivienda que acaban expulsando a gran parte de la población de nuestros barrios. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que defender a nuestros barrios frente a la especulación y le dijimos a las plataformas globales como Airbnb y otras que no podían anunciar apartamentos ilegales en sus páginas web porque eso era ilegal y porque además hacía mucho daño a nuestra ciudad. Y Airbnb no es un pequeño propietario, es una plataforma global que hace millones y millones de dólares de beneficio y que cotiza en bolsa. Airbnb no está acostumbrada a que nadie le exija que cumpla con la legalidad y al principio nos dijeron que no, que no iban a hacer caso al Ayuntamiento de Barcelona, pero entonces nosotros, que no tenemos deudas con ningún poder económico, les pusimos una multa de 600.000 euros que no les había pasado nunca. Entonces, cuando pusimos la multa de 600.000 euros, Airbnb se sentó a hablar con nosotros, cambió de actitud, funcionó. Y ahora, muy simpáticamente, tenemos otro tipo de relación y hemos conseguido que quiten miles de apartamentos turísticos ilegales de su página web y que nos cedan sus datos, que es algo muy difícil para vigilar y controlar que no hayan apartamentos ilegales en esa web. O sea, que se demuestra que incluso un poder global como Airbnb, si hay voluntad política, si hay políticos y gobiernos sin miedo, si hay una fuerza ciudadana y un movimiento social, se puede poner límites y se puede defender a la gente frente a la especulación, como en este caso.